¡Hola a todos! Soy Sander, estamos al lunes, estamos en Wendt otra vez más y bueno, pedían por ahí una baraja en los Reinos del Norte y bueno, pues vamos un poquito con el Rey Hensel, uno de los olvidados, ¿no? Uno de los quizá líderes menos aclamados, menos valorados, un tier más bajo, ¿no? de líder, sí que es cierto que hemos traído barajas estos últimos días de mucho calibre, muchos kilates, se me ocurre rápidamente haber traído troco, me fallo, tengo que, voy a quitar un momentillo el... Creo que luego aparecen cosas raras y la gente se enfada Bueno, lo que decía, hemos traído barajas muy buenas, como son Harald, como son Emir, como es el Woodland, como es el propio... El propio Bruber, incluso el anciano culto, creo que me lleva a traer, no sé hasta qué punto he usado a todos los líderes, pero bueno, casi todo lo que he traído era bueno Este sí es un poquito más de perfil más bajo, ¿vale? pero esta baraja la jugaron en la Foltes el otro día Y tiene su nicho de mercado, tiene su público, ¿vale? y está muy bien, sobre todo cuando vas con la moneda roja, ¿vale? Es decir, parecido a lo que hacía Henselt en el Wendt original, por así decirlo Bueno, vamos a ver un poquito en plata, ¿no? lo que es esta baraja Dos hechiceras, puro fixer, tres daños, es un remual decente Explorador, que comba bien con el Franja Azul Comando y también va bastante bien con el líder en caso de necesitarlo Lanzaba bombas contra artefactos Renacido Cadwenny, también va bien con el líder Se puede buscar, ya sabéis que Henselt nos juega una copia de una unidad aliada del campo de batalla y la potencia en 4 Y además lo tenga a Fervor, ¿vale? Vale, va el Renacido Cadwenny, puede ser una opción El Tribuchet también es una opción de Henselt para meter mucha presión, ¿vale? con dos Tribuchets en juego en el mismo turno De manera que le puedas intentar sacar una carta Los comandos son para funcionar con los flasas azules, son la base de bronce y como podéis ver tenemos muchísimas oros Ya que el Rey Henselt tiene muchas provisiones y nos permite meter bastante chicha, ¿no? Por aquí nos encontramos el Príncipe Villen, que nos va a jugar una carta aleatoria de oro Vincent Mice Fervor, orden cuerpo a cuerpo, establece el poder de enemigo no potenciado en 1 Es muy bueno contra el punta de lanza y cosas similares, ¿vale? Contra bichos con fuerza base alta, funciona bastante bien Lamberes, que el Besemy Los Witches La Negromancia, que no tiene mucho sentido, pero es por Keira, ¿vale? Me lo explicó Hamedi, que es el creador de la baraja Me explicó que simplemente necesitaba un segundo hechizo para no briquear Keira Queira nos puede ir al Sueño Azul o a la Negromancia, ¿vale? Ves, 4 de daño, además le da fervor a este señor, con lo cual funciona muy bien Y también el Renacido Cadwenny, por supuesto El Gerwin, el Rengo, que es muy bueno, simplemente es una carta que se está convirtiendo en de las neutrales de las mejores El malogrado también, de los Reinos del Norte es de lo más aceptable que hay, son 5 puntos de base Solo 8 provisiones, va haciendo daño, además que si por un casualte le hacen daño y lo cambias a la doméstica se vuelve a reiniciar Está muy bien la carta Unicornica Ironics, no hay mucho más que hablar hasta que cambien estas dos cartas, van a ser 100% auto-include Keira Mech, con el Sueño Azul y la Negromancia Y por último un Ragnarokos, es decir, necesitamos Nos viene bien una ronda moderadamente larga para meter presión Y bueno, es una baraja extraña, es una baraja diferente Y bueno, quizá no ganemos tanto como estos días, que estamos teniendo una racha buena en general de partidas Pero bueno, de momento pues vamos un poquito con esto y a ver qué tal Un poquito de Reinos del Norte, que quizá sea la facción más dañada después de los cambios del Mulligan Creo que es la que menos bien anda O sea, creo que Ada es un poco jugable con el Cuber, ya lo vimos el otro día Pero es una baraja un poco específica Pero bueno, no tiene un líder grande, como puede ser el Woodland, como puede ser Emir, como puede ser Brower en las otras facciones Y Harald, mismamente hablando Dicho esto chicos, bueno, o Aist, que al final digo todos Bueno chicos, poquito más que decir, nos vemos ahora con las partidas Bueno, primera partida vamos contra Emir Bar en Race Y vamos en moneda roja, así que bueno, hay que apretar Primera ronda, vale Hay que intentar sacarle la carta Es una baraja diseñada para eso Mmm, creo que no va a llevar artefactos Vale, podemos hacer el doble Trebuchet Si pone bichos atrás, vamos a intentarlo Tenemos B, que también es muy bueno para su primer motor Vale, aquí probablemente veamos un Sargento Nause y cada uno de Magne En cualquier caso Y nos viene bastante bien, la verdad Si no le tira la ventaja táctica, vamos directamente con B y apretamos, ¿vale? Bueno, ahí está haciendo el Mulligan, se está tomando su tiempo Lunes no es buen día para nada Madre mía Y una empanada ha tenido un día un poquito largo hoy Ha empezado pronto el día Y todavía le queda Te dejan A ver, ese desgraciado que quiere ¿Usted qué me dice? Ah, joder Shit Bueno, tampoco podíamos evitarlo Voy a aprovechar que no tiene daño prácticamente Nilgar Toolbox, ¿vale? Para matar a esta vez Y voy a empezar a meter el Snowball de los franjas Lujo de la vida Madre mía El brujo de la víbora a P, chaval A tope Menudo cabrón Bueno, ahí es lo que hay Pues tenemos una bonita oro de 3 Qué guay Bueno, el cineo de la baraja también nos lo está haciendo guay, ¿eh? El cineo va por nuestra cuenta de riesgo Madre mía Quizás trepájaro Vale Vale Hmm 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 ¡Gracias! 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 Hombre, el tema es que el Kyronix aquí... ¡Vamos volviendo! ¡Vamos volviendo! ¿Lo podemos gastar solo el que gaste la ventaja de ataque? Vale... Vale, obviamente aquí va a ir el Kyronix, ¿vale? Vale... Hay que apretar... Vale... Tenía de edad... Parece una baraja de brujos, por cierto... ¡Lul! Sí que había Magne... ¡Uy! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, el problema viene con el... Obviamente con el Witcher, ¿no? Que es un poco mierda... Vale... Y bueno, el Priest Velen que también pues tiene lo suyo... Eh... Eh... Espera... Vale... Esto es... Esto es falso, ¿no? Esto es el bug visual... Hay un pequeño problema... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que venís siendo el Witcher briqueado, ¿no? Pero bueno... Me lo tendría que haber quedado, eh... Ahí está... Vale... Carta de oro. Me quedan Gerwin y el Han Marvin, ¿no? No, Gerwin y el Ragnarok. El Ragnarok lo puedo buscar con Keira, vale. Vale, pues voy a dejarlo así, supongo. Dejámoslo así. Tenemos un mierda seca, pero es lo que hay. Menudo sidote. Aquí tenemos un buen Han Marvin, por cierto. Vamos a ver qué es lo que nos pone. ¿Será Troco? ¿No? Vamos a responder Magne con Trebuchet y que se anulen entre ellos, por cierto. ¿También? ¿O no? Vamos con el Bishu. Y si juega Bichos atrás, anula la Magne, ¿vale? Me coloque. ¡Worthy! ¡Worthy! ¡Wow! Ok. Vale Esto es interesante Tenemos al Rengo No hay nadie que mirar a estos lagos, así que abro yo los chocos Vamos a terminar Terrible ahora mismo Bueno Ese Irden nos ha jodido No sé cuántos brujos le quedan, sinceramente Ah, no Mierda, que no tengo el Sherrit en la mano Igual Ah, error mío No se ha solido bastante mal, la verdad Ah, el Irden ha sido muchos puntos Nos ha humillado Pues nada, sin tudugías, gente GG Nada, nos han destrozado, eh El doble Evo Nos destrozó, básicamente Última carta No, por favor Ya vale Con el Irden, tío En serio, ya Joder Peor no nos podía ir Nah, imposible Madre mía, que desastre, tío Bueno El Ragnarok ha estado esperando toda la partida Pero nos ha destrozado un Irden Cuando habíamos hecho un Rengo de De mucho valor, ¿vale? Nos destrozó un Irden, chicos Ay, Dios La jugada de Garwin no era mala Estoy convencido, pero claro A ver Obviamente ¿Qué es lo que he pensado hoy? Bueno No hay tres, Bouchet Lanza directamente ¿En serio? La izquierda, la izquierda Claro, no hay problema Vale Wow Le metió muy duro ahí Espera, no tenía a B o algo así El piquero es horrible Estoy a 14 puntos A ver, aquí hago 3 Meto 7 Hago fervor 10, 13 Vamos a intentarlo Como quisieras Vaya Bueno Y ahí va la cosa, poco a poco A ver si es capaz de matarme el Franjas Eso es muy bueno para nosotros Esa Saskia me viene súper bien Bueno, la carta esta la sacamos Tiene pinta, ¿no? Vale Bueno, primero objetivo cumplido Parte mala que hemos gastado líder Sí que es cierto que tenemos los 3 buches todavía ahí Tenemos el Han Marvin Dos Tres Vale, vamos a quitar la hechicera que no es muy buena Una Y bueno, nos llevamos el de A6 seguro Y una carta más O sea que La parte buena es esa La parte mala es que hemos gastado recursos bastantes Hemos gastado el líder Sobre todo el Ragnarok El Ragnarok es duro Sí, tres Doradas para... Ves, vale Vale, vamos a cambiar la primera Vale Ah Mierda Puto Eh... Vale, por si acaso Vale Es que era eso Igual podía hacerla liada con el cambio de cartas Ahora queda bastante bien porque El... El Príncipe Villen no vale Putada Yo quería buscar el lanzabombas, en verdad, eh Yo quería buscar el lanzabombas, en verdad, eh Puta lanza, tío Puta lanza, tío Nos humilla, eh La lanza... La lanza le viene súper bien, la verdad La putada se me ha robado yo el lanzabombas La putada se me ha robado yo el lanzabombas Vale Tiene un unicornio Queda claro Esto básicamente es parecido a la malograda Uh... Tiene un unicornio... Tiene un unicornio de la verdad Tiene un unicornio de la caja Atомante Ah, vamos a poder hacer Ouch ¿Dónde está el lanzabomba, gente? Mátalos Obviamente el Hubert es un problema Vamos a intentar hacer algo en el Revenant Lo malo es que va a ser una partida de muy pocos puntos Y él tiene Él, bueno, pues tiene Hubert Y yo no tengo nada contra él Fuera Fuera Vale, con la birra Si hubiéramos tenido el lanzabomba, ganábamos, eh Joder Fantástico Y ahora, algo especial El problema es el Hubert Es que no tengo nada Igual tenía que haber matado hasta la Sabrina yo, eh Y que yo tengo el Bill emblikeado No, no puedo ganar Es que no puedo ganar O sea, básicamente Eso va a ser un mal En fin Ya está Si tuviéramos algo que... Este no vale O sea, no, no, no No podemos hacer nada O sea, no hemos tenido ninguna disrupción posible para eso Contra barajas de full removal Vamos fatal O sea, vamos mejor contra barajas que pongan puntos Vamos bien contra monstruos, en verdad Pero contra este tipo de barajas que van a jugar a pocos puntos Siempre Siempre vamos a sufrir porque no tenemos finisher Literalmente Bueno, se está intentando, pero Tengo que tener cuidado Porque se me está brickeando siempre alguna carta Y eso se está notando mucho El Príncipe Billings se ha brickeado mucho Pero bueno, era un Hubert de 20 Es que ha metido todo lo que quieras No ha metido a Sabrina A ver, ¿podría haber tirado el Catwoman y Revenant sobre la Sabrina? Le hubiera quitado daño Le hubiera quitado... Le hubiera quitado puntos Le hubiera quitado al menos 8 Al Hubert Pero bueno Al final hubieran sido 3 de Ada Y 6 de la Birra 9 Una lanza 10 Hubiera sido un Hubert de 13 Realmente Vamos nosotros Otro Cratch, tío Otro Cratch Bueno, pues ahora hay que jugar de otro estilo Vale, aquí el Lanfa Bombas me lo quedo Esto también Esto está bien al principio La mano es medio buena Necesito que esto sobreviva Así que voy a confiar que no tiene profesional Y ya Bueno, siempre podemos usar a Bs para asegurarnos el fervor Es más seguro No te enseñes a tu mamá, ¿verdad? ¡Ja ja! Y piratas habilitados Y piratas habilitados Esta jugada es complicada, tío. No quiero generar una copia, no va a tener más. A ver si puedo hacer la de los franjas. Qué jugada, tío. Qué jugada tan asquerosa, en serio. Sinceramente, paso. Toco a ti. Bastaste ya las dos lanzas y el jabalí. Es mucho. ¿Vale? ¿Vale? A ver, es que contra este es un poco arriesgado hacer esto, pero bueno. A ver, quedémonos así, a ver qué pasa. Bueno. Este no está tan mal. ¿Vale? Para levantar, me refiero. Una carta seguro que juega. Uh. Viernita. A tope. Lástima. Supongo que hay que reapretar porque si no, no jugaría una carta tan... no jugaría un tempo tan alto. Qué jugada. ¿Vale? Qué jugada. Qué jugada. también. Bastante fuerte, no nos va a engañar. Vamos a sacarle un poquito de peligro. Vamos a ver qué hace. A todos modos, se nota que este líder no es... 16 puntos. Hemos estado a 4 y 8, 12. A ver, podemos apretar lo lindo. 4 y 8, 12. Y 2, 14. Y 1, 15. Ahora estamos a 12. Vale. Apretamos por la carta. Este no es Harald, es Cratch, o sea, no es lo mismo, ¿vale? Vale. Vale. Sí, sí. Sacamos Fulvalu, ¿eh? ¿Eh? Así que no me lo esperaba, chicos. 2, 4, 6, 8. Y 4, 12. 12 y 8, 20. Vale. Os juro que no me lo esperaba a Scorch, ¿eh? Tendría que haber dado la vuelta al malogrado, entonces. ¡Vamos, Rengo! ¡Vamos, Rengo! Y su última carta es... Vale. Bueno. Es una ronda corta, le voy a pegar más de dos tiros con Cratch. Y nos queda el Ragnarok. Y nos queda el Ragnarok. Bueno. Vale. A ver, es un poco mierda. A ver qué tiene él también. Esa es otra. A ver qué se ha quedado. Bueno. Vale. Pensaba que en Antarkaira... Aunque me lo hubiera matado con él, os hubiera dado igual. Va a estar ajustada. Vale. Y su último bicho lo dejamos en uno. Si no sale nada potenciado, ganamos a priori. Vale. Pues no, no ganamos. ¿Por qué no le he matado al oso? Perdió por una, ¿verdad? A ver. A ver, si mata al oso, el Ragnarok deja de darse daño. Se queda un unicornio de cuatro. Juego al Donar sobre el Kyronix igualmente. Lo deja en dos. Y me queda nada. Se queda con ocho. Perdió igual, tío. Joder. Voy a ver si ganó una ya, tío. Por pena. Bueno, hoy no es el día, eh, chicos. No sé. Es una baraja difícil de llevar. No sé. Ronda corta tiene problemas. Como podéis ver. Pero bueno, hemos hecho como hemos podido tampoco. Ahí nos esforzó un poquillo. Bueno, bueno. Jugamos el Revenant. Él tenía al oso. Nos jodió también. Teníamos muchos bichos de daño y poco más. Vale, fuera tú. Vamos contra Mordora, ¿no? Vamos contra el Woodland, ¿no? Contra el Woodland. El Fight for Hit es de Henselt. Vale, no suele tener cómo matarlo. ¡Vamos contra el Woodland! ¡Vamos contra el Woodland! A ver si contra esto Que va mejor preparado Podemos ganar Vale Se murió el arque spot Y el franja Vale 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 Ok Bueno A ver si con el medral Puedo azalar lo suyo No Bueno Trece puntitos Oye de gratis No está mal Pero es que puede salir muy mal Ahora el príncipe Pili No me lo puedo permitir Voy a aprovechar Luego la hechicera Puedo generar ahí Algo Venga ya tío Y lo tiene Pero Me cago en mi puta vida Macho Que rabia Con esto empato Con esto empato Puto hierro Puto hierro Lo normal Lo normal Lo normal Y donde está el Vincent Personalmente Personalmente no le voy a jugar Personalmente no le voy a jugar Lo hemos de jugar Lo normal Y lo mismo No le voy a jugar No lo sabe No lo hay 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 No hay No lo hay Vale Bueno Hemos aguantado La jugada esa es de Dandelion Moments, eh Vale, esto está bien Vale Voy a hacer un dry pass con un piano Obvious Obviously dry pass Es hijo de los trebuchets, el cabrón Hostia, al pasado ya tengo un problema Necesito generar copias Lul Vale, pues espera Necesito quedarme... ¿Qué me queda? Bueno, ¿Ves? Me gustaría Puedo cambiar dos, ¿No? Por si robo el Han Marvin Pero no me quiero quitar nada de esto Vamos a dejarlo así Venga Vale, es un buen dry pass Lo que me vale Hay que robar esto, eh O bueno O podemos robar esto para el... Bueno, depende Si lleva otro Eligulls Habrá que ver Es que es... Lleva Bulls Vale, eso es que tiene algo más Porque si no, no hubiera hecho... Si no, obviamente no hubiera hecho eso Vamos a poner un Revenant Vamos a dejarnos de dos Eh, coño El conde Calwell también Ala Bicho menos Que da por culo Se comerá el conde Tampoco podemos hacer mucho más Lo bueno es que el Gerwin va a pillar aquí... Va a pillar a amigos Ha sido un poquitito de suerte Y no... No nos lo matan No se supone que debería estar muerto el otro Revenant Ah, no, está condenado Lul Vale ¿Qué pasa? Ah Ah ¡Alguien! Ah Muere Ah 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 Del mío ¿Quién se comió? Lul Ah, vale, no, no, no comió tanto Es que estaba grande, vale, estaba ya grandote Calla, calla Vale, vale Pues ganamos Coño, por fin una partida que ganamos Muere Joder Qué alivio, tío Es una baraja que va mejor contra Barajas tipo el bootland, pero joder Bueno, encima la ganamos a moneda azul, o sea que ni tan mal No me voy a quejar, pero joder Qué puto angustia con las otras partidas Mira que lo hemos intentado, solo su carta arriba Pero no ha habido manera, chicos Pues nada, esta es una baraja de Reinos del Norte No sé si es la más competitiva A mí desde luego me ha sido gustando más Ada Al menos yo la piloto mejor, la de Ada Hubert Así que el que quisiera Reinos del Norte La semana pasada, si revisas el canal Vas a tener un vídeo de Ada Por ahí que le puedes echar un vistazo Y te puede ir muy bien A mí este Henselt Para el Adas no me gusta No os lo voy a engañar Igual es que lo juego mal También puede ser, eh Que al final Cada uno con un líder u otro O es diferente O sea, al final Cada uno tiene sus preferencias Y juega mejor con unos líderes que otros Pero a mí la sensación no me gusta tanto Como las otras barajas que suelo tener Dicho esto, chicos Por supuesto Podéis probarla Me podéis quitar la razón Of course Es una de las opciones viables de Reinos del Norte Puede salir mejor o peor Ya veis que contra monstruos va algo mejor Con lo cual pues también Siempre se le puede dar una oportunidad Dicho esto, chicos Un poquito más No os olvidéis de darle a like Eh, como siempre No os olvidéis de suscribiros Para más Wend Mañana empezaremos con la saga Del Resident Evil Es que ya estaba muy cansado La verdad Fijo que iba a fallar todos los disparos Ya os lo adelanto Lo voy a jugar en hardcore Lo voy a jugar en la disfruta más alta Es muy jodido el juego A mí, al menos a mi modo de ver Me recuerdo un poco de Dark Souls En cuanto a que mueres mucho Si no tienes cuidado Así que bueno Lo veremos mañana, chicos Así que nada Poquito más Ah, por cierto También mencionar que Gracias a Hamedi por la lista Como casi siempre Que me probé muchos mazos Es mi camello de Wend Así que Como siempre es un gran amigo Así que bueno Poco más que decir Dicho esto, chicos Nos vemos mañana Hasta luego